Ya no quiero saber cómo voy, de todo lo que ha pasado Si he sufrido, si he llorado, si he sentido, si he amado Para mí ya está olvidado, nada quiero ya saber Ya no quiero saber nada, de todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo, tu amor malo he de matarlo Tuya de olvidarlo, me hizo daño tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo una vida tan maravillosa, llena de sueños y de respuestas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Pero el tiempo así, déjame decir Si sola no te거야 no es de ti Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre No me vas a hundir, tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir, te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa, llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Ver el tiempo así de congresir, y si solamente una vez de ti Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre No me vas a hundir, tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir, te apuesto lo que quieras Que tu olvido me hundes Tú no me vas a hundir, te juro por mi madre No me vas a hundir, tú crees que soy cobarde No me vas a hundir, te apuesto lo que quieras Que tu amigo me hundes Que se oiga la fuerte el aplauso, chavas ¿Dónde está mi gente mexicana, cabrones? No lo oigo, mi gente mexicana No me vas a hundir, te apuesto lo que quieras